Bien amigos, en una información de último minuto, se está registrando a esta hora un incendio de proporciones considerables. Esto en el sector Villafaro, en la carretera de Mendoza, en Santo Domingo Este. Allí se encuentra nuestro compañero Junior Trinidad para presentarnos los detalles de este incendio. Muy buenas noches Junior, adelante, coméntanos. Buenas noches, Leanta. Efectivamente a esta hora de la noche me encuentro aquí en Villafaro de la carretera de Mendoza. Próximo a la Charles de Golf, donde hace ya más de una hora un incendio está reduciendo a cenizas lo que es la fábrica de colchones y muebles, la nacional ubicada aquí. Como pueden ver en las imágenes, el fuego es intenso, las personas han sido desalojadas de los alrededores, varios camiones del cuerpo bombero de aquí de Santo Domingo Este han acudido a la zona, pero no es lo suficiente debido a la intensidad del incendio. También vemos personal del 911, así como de la Policía Nacional y la Defensa Civil, quienes se encuentran en estos momentos. Como pueden ver allá al fondo, el fuego es intenso en esta fábrica de muebles y colchones, que se llama La Nacional, aquí ubicada en la carretera de Mendoza, en Villafaro, próximo a la Charles de Golf. Cientos de personas se encuentran a las afueras, aquí en este sector, viviendas que están en los alrededores, personas que han sido desalojadas de las viviendas que están aquí, producto de este feroz incendio. Nosotros estamos tratando de penetrar para ver si hablamos con el encargado del cuerpo de bomberos de aquí que se encuentra, pero no es posible debido a que están tratando de ver cómo sofocan el incendio que ya ha afectado en su totalidad la fábrica de colchones y mueblería La Nacional aquí. Y vemos cómo algunos de los dueños de la fábrica están penetrando aquí, no quieren hablar con los medios de comunicación, pero vamos a tratar de ver si podemos enlazar con ellos. Repetimos, un incendio ha destruido totalmente lo que es la fábrica de muebles y colchones, La Nacional, aquí en Mendoza. Nosotros nos mantendremos llevando toda la información a ustedes a través del noticiero. Elianta, ¿alguna pregunta? Sí, Junior, desde donde tú estás, ¿qué cantidad de unidades bomberiles observas? ¿Puedes observar si cuentan con el suministro de agua para poder sofocar las llamas? Sí, Elianta, han llegado unas ocho o nueve unidades, así como Patanas, que son reservorios, o sea, ya para almacenamiento mutuo. Pero el incendio es tan grande que han decidido que ya se consuma en su totalidad, o lo más que pueda, la fábrica, debido a que es demasiado fuerte el incendio. Y los camiones que están no dan abasto. Están tratando de buscar camiones de lo que es la Corporación de Agueductos Alcantarillado de la CAS, algunos camiones privados, y también algunas zonas que tienen agueductos cerca para tratar de sofocar este incendio. Que como están viendo en estas imágenes en vivo, está totalmente destruyendo lo que es esta fábrica de colchones y muebles aquí en el sector de Villa Faro. ¿Alguna pregunta, Elianta? Sí, Junior. Bueno, ya para finalizar, ¿sabes si hay algún lesionado, alguna persona que haya resultado afectada por este incendio? De lo que hemos podido investigar hasta el momento, no hay ninguna persona afectada. Repito, el incendio se generó hace acerca de una hora y algo no había empleado dentro de la fábrica. Y estamos tratando de conseguir cualquier información que podamos llevar al tanto a ustedes a través de esta situación. Bien, Junior, vamos a estar bien atentos contigo a esta cobertura. Reiteramos, un incendio en la colchonería La Nacional, ubicada en el sector Villa Faro, en la carretera de Mendoza, en Santo Domingo Este. Bien, Junior, muchísimas gracias por este contacto. Estamos atentos contigo más adelante. Gracias a ti, Elianta. Era nuestro compañero Junior Trinidad. De inmediato ahora vamos con Violeta Ramírez y la información del arte y el espectáculo. Muy buenas noches, Violeta. Gracias y muy buenas noches. Farruko regresa con el lanzamiento sorpresa de un nuevo video que se llama Inolvidable. Una fusión de ritmos urbanos latinos con sonidos caribeños. Inolvidable es el primer single oficial del nuevo álbum del artista. Después de varios meses de espera, gente de zona está a punto de poner a bailar a su público con Te Duele, su nuevo tema, que saldrá a la luz el próximo 6 de junio. El dúo cubano compartió un breve adelanto del sencillo a través de sus redes sociales. Continuamos con Chino, que revela la verdad supuestamente de su separación con Nacho. En una entrevista el artista habló con franqueza y según él todo fue por terceras personas que se acercaron a Nacho, lo que hizo que poco a poco la confianza entre ambos se fuera perdiendo. J Balvin debutará como diseñador de modas. El artista se encargará de diseñar piezas únicas para que sus fanáticos tengan la oportunidad de adquirirlas y poder lucir atuendos tan asombrosos como los que él luce a diario para sus compromisos profesionales. El colombiano hizo alianza con una marca para lanzar una colección que saldrá al mercado el próximo 24 de julio. La colección está inspirada en tonos primarios, vibrantes y siluetas urbanas que caracterizan el estilo del cantante. Y con este nuevo proyecto de J Balvin nos despedimos. Les deseamos muy buenas noches. Igual para ti Violeta, allí tenemos nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que deben retener el sueldo de los diputados que no han presentado su declaración jurada de bienes? Veamos que respondieron a través de Facebook, dice María Jerez. Es que la mayoría de estos angelitos entienden que si hacen la declaración jurada de bienes, luego de cuatro años no podrán demostrar de qué modo pasaron a ser nuevos ricos. Norma Pérez dice, claro que sí, ellos no quieren declarar porque ellos saben que si declaran tienen problemas. La Real Diva dice, claro que sí, porque son los dineros de ellos. Vamos a cambiar de red social, revisamos ahora Instagram. Dice Joan 0894, claro, no sé por qué no lo han hecho. Haruka 692012, dice, está más que claro cómo fue que consiguieron esos bienes. Dice, ese mariposa totalmente de acuerdo, la ley empieza por casa. Vamos a revisar ahora el Twitter. Ayer tenemos nuestra encuesta y tenemos que el 93% cree que deben retener el sueldo de los diputados que no han presentado su declaración jurada de bienes. Con sus opiniones vamos a despedir esta emisión de Noticias Telemicro como cada noche, dándoles las gracias por estar allí, por hacernos su referencia informativa. Que tengan todos dulces sueños y que descansen.